Lo malo, ¿verdad? Clásico, ¿verdad? Dao rapeo, hermano, a ustedes los mando por encomienda Hermanitos, yo los complico, los matronomales que entiendan Porque el horario es una verga, cinco y media, luni, te interrumpieron la merienda Vamos, mi mamá, siempre de primera Vamos a tirar rima, mucha más que sincera Porque rapeando con ustedes yo me embolo Viaje para catorce personas, a los catorcecitos los ocupamos solo Cuarto de mierda, te mando para las cuerdas Eh gordita, si te pluralizo te pongo en cerdas Eso no mal, que siempre despedido Sos tan gordo, tienes tanto aire en la panza Que, no sé, con un auxilio tumba toda la casa Lulo, con este ni me meto porque con las compes siempre fracasa Entonces tengo rap, siempre te retrasa En la competencia, no con subvertencia, con amenaza Son dos cosas muy diferentes que te la voy a... Ya ¡Gol! 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 ¡Vale claminado, 8! ¡Gol! 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 A la vuelta ¿Sabes por qué puedo hacerlo? Te mato en solo un intento Porque vos querés jugar, pero en la batalla no estás atento En verdad, ocupo catorce lugares topo Porque adonde voy siempre llevo de la mano el talento ¿Sabes que puedo hacerlo así? Y así esto se dice Contra mí son encises que solo es escoria Vos sos como ese pibe que se llama Toranzo Embusto tu dedo y corto tu trayectoria Se hace corta así, se dice en frenesí No freno, soy bueno y en el ángulo como Messi La clavo, en el rap soy malo Pero no me importa, soy la jugada y envuelvo en un raro Se va, pero nadie lo grita Este es el rap que te grita Pero sabes que el único en la sangre te parió ¡Bum! 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 ¡A la final! ¡Bum! ¡Woah...! Como el duro Oh, esimerkas No me importa, mucho Lo que siempre te viene y sué La línea de colectivo el bobo va tomando nueve Más de espuna, el hulo te lo vacuna Es la nueva pero conmigo hermano La nueva luna es así nomás Solo sos un aceituna Que se metió en una cosa no muy oportuna Y lo hacemos, a vos te va el aceite Tengo el estilo pa' los que hay que dar un deleite Que sienta ¡Aplauso vieja! ¡Oh! 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 Estamos quitando el estilo de muy verdadero No, no me importa, yo tengo al pollo de una Pero ¿por qué? Yo no, yo sé Digo los ciento catorce a ciento Es un colectivo entero Es así, solamente una mujer El gozo se sube, se está al lado del chofer Y el chico te dice Yo soy Raúl Y Luli le pregunta Che vos querés coger No me importa, lo hacemos así nomás Vos la va a hacer No me importa esa rima Yo te puedo entender Luli yo sé que no te va a encender Entonces contra mí otra vez viniste a perder Mirá como es cancho Todos estos cortes No me importa si lo digo Vos no tenés el soporte Vos me sito, vas, en la nada Vos te conocen por el mejor comedor de empanada Ya lo saben, todos los pibes Me parece que los jueces ahora te deciden Ya, 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 ya Sabés que puedo hacerlo en barrio Cada día no me rapea mejor Soy el colectivo que lo dirige a la ruta del terror Es así, muero del asesinato Porque soy los gatos Y soy ejecutor Ejecutando los jueves y la pared Por eso es que lo mato Yo voy a poseer Porque soy como un colectivo Porque soy muy rápido como un tren No sé qué decirla Estoy mocheando Pero eso no me importa Estoy perseverando Como lo estoy haciendo Y va a menos de un año Que a esto topo la boca Yo le voy callando Esa es la verdad No digas que no Porque sabés que está el sabio Y el que sabe a olor Pero soy sabio Le rompo los gabios Después de este calvario Yo soy su señor Entendés que estás así Pero así se clava Porque sabés que puedo hacerlo mejor Arranca Todas las competencias Acá es el capo No me importa Me parece Yo te atrapo Entonces Eso acá es el capo Talento Con asiento Le está copiando el papo Se dice Está viendo los videos Hermano puede ser Acá me llevo el trofeo Yo rapeo Bien sobre el entorno Hablando de los dedos De los pibos Sería el dedo gordo Es persona Siempre reacciona Entonces busca base Volusión con algo Como persona Entonces tengo rap Siempre la descoce Hablar el año pasado Es un hater del 2014 No entiende nada Entonces va a marcar Y no saque todas las farrafadas Entonces tengo rap Improvisada El calvario Pero hoy te vas a comer La pelada Y mata risada Bien gordita Tengo rap hermano No puede ser que la triplica Entonces ¡Aplausos! ¡Ey! ¿Sacan a ganador o perdedor? ¿Qué tenés? ¿Ganador? 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 ¿Yo también? ¡Jurados! ¡Bien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ganal uno! ¡Ganal uno! ¡Ganal uno! ¡Ganal uno! ¡Ganal uno! ¡Ganal uno!